El 14 de febrero, durante el Día del Amor y la Amistad, las redes sociales se inundaron de fotos y videos de Peso Pluma junto a una misteriosa mujer en Las Vegas, lo que desató acusaciones de infidelidad hacia Neki Neko. Horas más tarde, Neki Neko utilizó sus historias de Instagram para anunciar el fin de su relación con Peso Pluma, revelando que también se había enterado de la infidelidad del cantante a través de las redes sociales. Ahora, poco más de un mes después de la polémica, Neki Neko rompió el silencio en una entrevista con Billboard, donde habló por primera vez sobre el fin de su noviazgo con el cantante de la bebé. Expresó que sintió que toda la situación fue tan pública que no tuvo otra opción que abordarla de manera pública también. Agradeció el apoyo que recibió en ese momento y destacó la importancia de ser auténtica en todo momento, ya que eso forma parte de su identidad como artista. Neki Neko compartió que, aunque pudo haber optado por no comentar sobre las fotos de Peso Pluma con otra mujer, decidió hacerlo para mantenerse fiel a sí misma y a su arte. Se sintió reconfortada por el afecto y el respaldo recibido de sus seguidores, especialmente por los mensajes de apoyo de mujeres que se solidarizaron con ella durante ese difícil momento. Asimismo, la cantante mencionó que no estaba dispuesta a cancelar sus compromisos profesionales, como shows y presentaciones, debido a la situación personal que estaba atravesando. Consideró que sería poco profesional detener sus actividades cada vez que surgiera algún problema personal y resaltó el compromiso que tiene con su equipo y sus seguidores, quienes merecen su dedicación y entrega continua. Por último, Neki Nicole reveló que, debido a las experiencias personales que está atravesando, se siente inspirada para canalizarlas en su música. Aunque no confirmó directamente si planea lanzar una tiradera al estilo de Sesión 53, dejó entrever que está considerando explorar esta vía artística en el futuro. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.